Lecciones de la Biblia A continuación Gracias por acompañarnos en el tema de hoy Un intercesor No olvides darnos like a este video Nuestro texto está en números capítulo 14 versículo número 19 Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí En el incidente que estudiamos el día de ayer Iban a linchar a Moisés y a los dos espías restantes Por la frustración del gran trabajo que consistiría conquistar la tierra prometida Que al final no era otra cosa que una desconfianza del poder de Dios Quien los trajo hasta ahí fue Dios Quien prometió llevarlos fue Dios Entonces desconfiar del asunto era desconfiar de Dios y esto es pecaminoso El tema de hoy es que necesitamos mediadores Necesitamos personas que estén entre un amigo que se pelea y otro que se pelea para acercarnos ¿Qué es un mediador? Un mediador es el que se ponía en el medio y muchas veces por ponerse en el medio A detener a dos amigos que están peleando El del medio resultaba muerto Y Moisés siempre estuvo en el medio Mediando entre Dios y su pueblo Dios le dice a Moisés retírate de ellos Vamos a destruirlos Y yo arranco contigo una nueva nación Pero Moisés en lugar de llenarse de ínfulas falsas y extrañas Dijo no, no señor, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a pensar de ti? Que sacaste este pueblo para matarlo aquí en el desierto Y pide que Dios les ayude a recibir el perdón Tú y yo necesitamos tener este papel de mediadores entre las personas La gente se discute, la gente se pelea, no hay paz en Cristo Con mucho cuidado entremos en ese espacio donde podemos ayudarle a las personas A calmar la situación No haga más grave el problema Ayude a que se entienda el problema La clave es Si entendemos qué es lo que está pasando en el problema Va a ser más sencillo solucionarlo Pero lo que hacemos es No deponer nuestro orgullo Impongo mis criterios y mis pensamientos Y el asunto no sale bien Moisés ahí es un símbolo de Cristo Quien intercede por nosotros Quien habla ante el Padre Quien nos cuida Quien ve oportunidades inmensas En nuestra vida Para que podamos seguir adelante Cristo es nuestro gran intercesor Necesitamos más mediadores Que aprendamos cómo ayudar A muchas personas A resolver la gran cantidad de conflictos que existen La historia finalmente termina diciendo Que fueron castigados No se demoraron unos meses Cuarenta años en el desierto Un día por año dice el Señor Y un viaje que podía haber durado un año O año y medio A lo mucho Se demoró Cuarenta años Y toda esa generación rebelde Toda esa generación rebelde Ninguno entró en la tierra prometida Ninguno Entraron los hijos de esa generación rebelde Es muy probable Es muy probable que tú te pierdas Las bellezas de la vida Por no estar deponiendo el orgullo Y no tener humildad para arreglar Nuestros problemas Que Dios nos ayude a ser muy buenos mediadores Como es nuestro mejor mediador Cristo Jesús Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones Gracias 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 Gracias